¡Ahí está! ¡Tomad por culo! ¡Tomad por culo! ¡Tomad por culo! Bueno, aquí estamos en una partida de Quick Life. A ver qué tal se nos da. Es con el modo de Instachip. Es todo con la Rail a tope. Todo súper rápido. A ver cómo se nos da. ¡Venga, empezamos! A ver... ¡Ya verás tú qué paliza, chacho! ¡Uy! ¡Ella me ha visto! ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! ¡A ver! ¡Guau! ¡Bien! ¡Vamos más! A ver, a ver, a ver, ¿dónde está ese? ¿Dónde está? Esta no me la conozco, ¿eh? Esta pantalla no me la conozco. Así que... ¡Vamos a ir apañados! He oído algo por ahí... ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Hemos fallado! ¡Ah! ¡Va por culo! Vale, 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 vale. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Otta la va por culo! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh! ¿Esto por dónde va? ¡Me lleva! Vale, vale. ¿Qué tiene por aquí? ¡Oh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! Vale, vale. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Viste! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡Fallada, fallada! ¡Le hemos liado! ¡Uh! ¡Escapa! Vale. ¡Hostia! Vale. ¡Va por culo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Mal, mal, 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 mal! ¡Ah! ¿Pero dónde vas? ¡Madre mía! ¿Dónde me he metido? ¡Qué atontado! ¡Ah! ¡Uh! ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué fallada! Si es que... A mí esto de la raíz se me da muy mal. ¡Uh! ¡Me cago en mi madre! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me cago en mi madre! ¡Ahí lo tenía! ¡Ja, ja, ja! ¡Imposible! ¡Uh! ¿Dónde está ese de arriba? ¡Ah! ¡Oh, más! ¡Toma un saco! ¡Buah! ¡Score 18! ¡Yo 4! ¡Ja, ja! ¡Vaya paliza, chacho! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Uh! ¡Ahí hay otro! ¡No! ¡Mal, falló! ¡Vale! ¡Ahí había uno! ¡Me cago en la madre que me parió! Es que no se puede ir tan lento. ¡Vale! ¡A dos a la vez! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Uh! ¡Ahí lo tenía! ¡Ahí había dos a la madre que me parió! ¡Ahí había dos a la madre que me parió! ¡Ahí había dos a la madre que me parió! ¡Ahí había dos a la madre que me parió! ¡Ahí había dos a la madre que me parió! ¡Ahí había dos a la madre que me parió! ¡Ahí había dos a la madre que me parió! ¡Ahí había dos a la madre que me parió! ¡Ahí había dos a la madre que me parió! ¡Ahí había dos a la madre que me parió! ¡Ahí había dos a la madre que me parió! ¡Ahí había dos a la madre que me parió! fallo bueno fallo 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 bien fallo oh madre mía que flipada como disparan estos cabrones no mira he salido por ahí vale vale y toma por culo oh vale vamos por aquí toma Riff y Rafa colega vale no hay nada vamos saco no lo tenía cogido vale venga 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 por donde sale 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 he ido por ahí alguien no no donde estás donde estás no por aquí tampoco uy ahí está tomar por culo tomar por culo tomar por culo ya ya hubiera sido mucho vale vale bien oh joder vale 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 oh no está bien a te sale alguien me he malado toma toma por culo y ya uuuh miedo Madre mía, madre mía Esto es alucinante La velocidad que vas pillando Acostumbrar al Titanfall ahora Esto es aún más bruto Aún más bruto A mí me sigue gustando mucho este juego Tengo que reconocerlo Puta madre ¿Para qué ha salido uno? ¿Dónde estás? Cabrón Un matomo por saco Venga, venga ¿Dónde estás? Se me ha escondido Me van a reventar el culo Muere, muere, muere Venga, venga Bueno, estamos ahí, la mitad Por lo menos No está mal No está mal Porque para mí esto Es muy chungo Oh, cabrón Venga, venga Venga, venga Bueno Aquí hemos terminado Muy chulo Esto es a toda hostia Toda hostia Bueno Muchas gracias Y no os olvidéis De suscribir a mi canal Y un like Si os ha molado Venga Hasta luego Muchas gracias First X Chau Chau Gracias por ver el video.